Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Ya tenemos al segundo clasificado para el torneo de candidatos. Recuerden que ya prácticamente estaba clasificado el gran maestro húngaro Richard Rapport. Pues ahora con la eliminación del fuerte gran maestro Levon Aronian, ya Rapport está seguro en el torneo de candidatos. Mientras que el otro cupo ha sido por supuesto para el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura que ha avanzado a la fase de knockout del tercer torneo del Grand Prix de la FIDE. A continuación veremos la partida que básicamente clasificó a Nakamura al torneo de candidatos en donde se enfrentó al fuerte gran maestro y prodigio de Rusia Andrei Esipenko. Una partida realmente fantástica que demuestra por qué Nakamura tenía que estar en el torneo de candidatos. Pero antes de verla como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto es gratis pero para mí es de muchísima ayuda así como también lo es que me sigan en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas en esta partida el joven Andrei Esipenko iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras Nakamura respondía con E5 y alfil C4. Una apertura del alfil realmente es la que aprenden al principio los principiantes con la idea básicamente de dar el mate pastor sacando la dama F3 o H5. Por supuesto en alto nivel también se juega pero no con estas ideas. Nakamura sin embargo juega caballo F6 que es la jugada más correcta en esta posición para evitar cualquier entrada molesta de la dama. D3 de Esipenko, caballo C6, caballo C3 y caballo A5. Aquí Nakamura por supuesto lo que quiere es quedarse rápidamente con la pareja de alfiles. Esipenko juega dama F3, caballo por C4, D por C4 y D6. Llegamos a una posición en donde las negras quizá tienen mejor estructura de peones y pareja de alfiles pero el tema es que la posición tampoco está tan abierta para aprovechar esa pareja de alfiles. Esipenko juega caballo G2, alfil E6, B3 defendiendo al peón, alfil E7, enroque, enroque y A4. Las blancas intentan rápidamente ganar espacio por el flanco de dama. Nakamura juega caballo D7 con un plan muy lógico que es jugar F5, A5 de Esipenko, A6 deteniendo el peón por si acaso, caballo G3 buscando la casilla F5, alfil G5, caballo F5, alfil por C1, torre A por C1 y G6. Con esta jugada las negras se debilitan un poco ya que dejan las casillas negras allí quizá un poco a merced de las blancas pero tampoco es tan grave. Esipenko juega caballo E3, D6 de Nakamura, torre A1, dama E7 y dama D1. Jugada quizá demasiado pasiva aquí del joven prodigio ruso. Por supuesto la idea quizá es presionar el peóncito de D6 que solamente está siendo vigilado por la dama pero ahora Nakamura aprovecha y juega torre A de 8. Quizá lo mejor en vez de dama D1 para la blanca era dama G3 manteniendo la dama un poco más activa. Fíjense que se amenazan jugadas como F4. Por ejemplo tras torre A de 8, torre A de 1 y rey H8 viene F4 y como les digo la posición de la blanca quizá un poco más incisiva. Pero bueno tras dama D1 y torre A de 8 la blanca juega en dama D2 quizá perdiendo algunos tiempos valiosos. Caballo F6 de Nakamura, fíjense que no hay peligro para el peón de D6 todavía y F4 de Sipenko. Finalmente se lanzan a intentar abrir la posición. E por F4, torre por F4, caballo H5, torre F3, dama G5, torre A F1 y dama por A5. Digamos que tras la espera de las blancas Nakamura decide comenzar ya a capturar peones. Fíjense que ya las negras tienen un peón de más aunque las blancas tienen cierta iniciativa. G4 aquí de André y Sipenko, caballo G7 de Nakamura, caballo F5 sacrificio de pieza y dama E5. Nakamura decide aquí no complicarse la vida ya que si por ejemplo G por F5 que era posible las blancas pueden jugar E por F5 y ahora las negras deberían devolver la pieza tras alfil por F5, G por F5 y F6. Las máquinas dicen que esta posición es perfectamente defendible para las negras pero si se ve que están un poco atrás así que Nakamura quizá no es de este estilo. Por eso juega dama E5 en vez de capturar el caballo, caballo H6, las blancas intentan aprovechar las casillas negras, rey H8 y caballo D5. Nuevamente la blanca sacrificando un caballo en este caso el de D5. Por ejemplo aquí no funcionaba caballo por F7 jaque que parece que gana un peón ya que tras torre por F7, torre por F7, alfil por F7, torre por F7 y rey G8, las blancas lo único que hicieron fue recuperar el peón que tenían de menos pero han quedado con una peor estructura de peones y las negras parecen estar bastante cómodas en este final. Por eso caballo D5 de Sipenko intentando complicar al máximo y G5 de Nakamura. La jugada no es la más precisa. Aquí las negras quizá debieron haber jugado CxD5 en este caso sí capturar el caballo pero luego de ExD5 devolver la pieza con alfil por D5 y tras CxD5 F5. Nuevamente las negras están en una posición bastante cómoda donde no se ve que las blancas tengan ventaja alguna. Pero bueno tras caballo D5 Nakamura jugó G5 como les comentaba. Dama F2 de Sipenko busca presión en la casilla F7. F5 del norteamericano buena jugada de liberación. E por F5, alfil por D5, E por D5 y caballo H5. Fíjense que Nakamura ahora aspira a obtener la casilla F4 en donde va a colocar un caballo que va a ser bastante molesto para las blancas. Por eso Sipenko juega a torre 1 atacando la dama. Dama G7, caballo G4, caballo F4, el caballo llega a su destino. F6, dama D7 y torre por F4. Aquí Sipenko elimina a este caballo que ya era bastante molesto y según las máquinas la jugada es buena ya que traje por F4 y dama por F4. La posición es de igualdad ya que el peón de F6 es bastante molesto y está defendido por el buen caballo de G4. Nakamura juega a torre de E8 buscando intercambiar piezas porque tiene ventaja material y ahora Sipenko juega a torre F1 evitando el cambio que parece lo más lógico. Recuerden que cuando se tiene desventaja en material hay que evitar los cambios de piezas pero en este caso es una excepción ya que lo mejor según las máquinas era torre por E8 precisamente lo mejor era el cambio. Tras dama por E8 y dama por D6 las blancas por lo menos tienen compensación con los peones y ese fuerte peón de F6. Tras torre G8 y H3 hay una bonita línea aquí en donde las blancas obtienen muy buena posición. H5 de las negras clavando el caballo. Dama E6, H por G4, F7 unos calzoncillos allí muy peligrosos, dama por E6, D por E6, G por H3 jaque y rey H2. El tema es que los dos peones son demasiado fuertes. Tras rey G7 la torre no se puede quitar porque vendría E7 y ahora las blancas ganan. Vendría F por G8 dama, rey por G8, rey por H3, rey G7, rey G4 y rey F6. Esta posición es tabla ya que son tres peones contra tres y el rey blanco va a llegar a defender la posición tranquilamente. Esto se pudo haber dado pero Esipenko jugó lo que parecía más lógico evitando el cambio y tratando de presionar con el peón de F. A lo cual Nakamura juega dama F7, rey H1 del ruso, dama G6. Aquí lo mejor según las máquinas era C por D5 pero caballo H6 parecía algo molesta. Por eso Nakamura juega dama E6, sigue el caballo clavado y torre G1, el error final aquí de Esipenko. Ya las blancas están bastante mal pero quizá C5 buscaba algún tipo de mareo y complicación. Ahora tras torre G1 Nakamura juega H5, muy buena jugada, caballo E3 y torre por F6 tras lo cual Esipenko decide abandonar porque ya es demasiado material de menos. Ya realmente no existe ninguna compensación. La compensación blanca era ese peoncito que acaba de caer y ya Nakamura a esta posición no la va a perdonar. Así que con esta partida Nakamura se convierte también en uno de los candidatos que buscará ser el próximo retador del actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Si le soy sincero para mí es lo mejor que haya sido Rapor y Nakamura a los candidatos. Realmente otro de mis favoritos era Aronian ya que es un jugador que se le complica mucho a Carlsen pero no sé qué le está pasando últimamente que en los momentos decisivos siempre decae de alguna manera. Bien amigos si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ahora les pregunto quién será el que va a ocupar el puesto del gran maestro ruso Karyakin. Recuerden que este último fue suspendido del torneo de candidatos y quizá quede una vacante. Déjenme en los comentarios quién creen ustedes que va a ser el sucesor de Karyakin para ir al torneo de candidatos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.